2 minutos 5 a 1, 180, libera por Charlie y comunica a superficie 12175 180, libera por Charlie y 2170, hasta la vuelta Correcto, hasta el volcán India Alfa Quebec, pista 01, autorizado despegar 050 grados, 14 nudos Autorizado despegar pista 01, India Alfa Quebec Gracias por ver el video